Nuestra maestría en gestión pública está enfocada en la innovación. Lo que vamos a hacer de las entidades del Estado, entidades mucho más organizadas y mucho más exigentes. En este programa serán asignaturas como Transformación Digital del Estado y Tecnologías Aplicadas a la Gestión. Nuestros grados podrán desempeñarse en cualquier entidad de sector público, de orden nacional o de orden territorial. Así mismo en empresas privadas que tengan relación con el Estado.